Hola a todos ustedes, gracias por estar con nosotros en este encuentro de investigadores. En esta oportunidad voy a compartir los resultados y logros obtenidos en el proyecto Jeff. Conmigo está Gouver. Hola, mi nombre es Gouver Alfonso Gómez VIII, auxiliar de campo y oficina del instituto. En la sede de Puerto Leguizamo. Muy contento de estar aquí con ustedes. A continuación les presentaremos los logros obtenidos en este proyecto. El proyecto hace parte de la iniciativa Corazón de la Amazonia, conectando la biodiversidad con el uso sostenible. El equipo de trabajo se ha conformado por César Bonilla, quien les habla, Gouver Gómez, hace un momento se presentó, la doctora Liliana Canchala, ella es la profesional piscícola, y el biólogo John Jairo Patarroyo. Nuestra zona de trabajo, como les mencionaba, está ubicada en el departamento de Putumayo, municipio de Leguizamo. Aquí les señalo donde geográficamente nos encontramos. La zona fronteriza de Colombia con Perú, muy próxima al Ecuador. Y allí en la parte derecha superior tenemos nuestra oficina aquí en Leguizamo. La actividad hace parte de la 3.1.3, acciones de conservación y manejo de especies amenazadas de flora o a una terrestre y acuática, que contribuyen a la conectividad. Nuestra línea, en la 3.1.3, implementa algunas acciones para la conservación de araguana plateada en el área priorizada y generación de información sobre biología y dinámica poblacional de otras especies de peces. El proyecto se fundamenta por una serie de antecedentes y documentos que señalan la disminución y el deterioro que han habido en algunas especies de peces. Por eso, en esta gráfica superior les comparto cuál ha sido la evolución de las pesquerías aquí en Puerto Leguizamo. Observándose que en las últimas décadas ha habido una caída en los volúmenes de captura y eso está asociado a malas prácticas de manejo y incumplimiento de algunos parámetros para la conservación de los recursos. En esta diapositiva vemos a nuestro profesional hablando con una comunidad, la Gartococha, conversando sobre el proyecto y cuál es el rol importante que tienen ellos en el desarrollo de este importante proyecto. Les mencionaba que hubo un deterioro del recurso pesquero, entre ellos varias especies ornamentales y definimos que la araguana, identificamos que la araguana es la más importante de las especies ornamentales acá, por eso es priorizado dentro del proyecto. De tal punto que incluso en el mismo libro rojo de peces de agua dulce está catalogada como una especie vulnerable, así que la construcción y implementación de un modelo productivo para este sector. El proyecto tiene tres lugares específicos de su implementación, dos rurales, el primero es en el río Caucallá, en el río Caucallá, en el centro próximo aquí a Puerto Leguizamo. Allí trabajamos con tres comunidades indígenas, Cecilia, Lagarto y Tucunare, de los pueblos Muruy y Quichua. Por el Caquetá lo hacemos con campesinos, una vereda sobre un sistema lagunar allí presente. Y en Puerto Leguizamo está ubicado todo el componente pisciculo, tanto lo mismo urbano como lo semirural de aquí del municipio. Allí tenemos unas dos imágenes de cuáles son esos ambientes naturales donde participamos. Ahí están ustedes observando una arawana liberando sus huevos en la boca del padre. Esto es el resultado del proyecto, ya hemos alcanzado a este nivel. La obtención de larvas en los cultivos, porque finalmente son a partir de ellos que se da la economía y la comercialización de esta especie como ornamental a nivel de larva, como lo ven ahí. Y eso es lo más satisfactorio que podemos señalar del proyecto. Pero este proyecto en el componente piscicula se da que vamos a implementar un modelo. Un modelo donde exista un equilibrio económico y técnico en la implementación, considerando todos los aspectos presentes en el municipio. asociado junto con la transferencia de tecnología, asociaciones y grupos vulnerables como puede ser o son realmente los muchachos y los jóvenes aquí de último grado educativo. Para lo piscicula son tres, son seis, perdón, las tareas principales que desarrollamos. Adecuación de infraestructura, es decir que en los distintos espacios donde se puede hacer piscicultura arawana, se hay una adaptación a las condiciones técnicas que se deben crecer para el manejo de pirarucú, de arawana, perdón. Dos, seguimiento a los lotes. Eso implica emplear técnicas modernas para el monitoreo de los peces, en este caso las arawanas. Allí vemos a nuestra profesional cogiendo un padrote y junto a él hay un lector de chips. Ya estamos haciendo lectura de crecimiento de nuestras especies a partir de chips. Adaptación de alimento. Por otro lado, hemos identificado que alimentar con alimento concentrado es lo más indicado para ellos, entonces ya estamos teniendo lotes alimentados bajo este tipo de alimento. Las unidades demostrativas, que es donde nosotros hacemos y parametrizamos nuestros datos, tanto de crecimiento como lo económico. Y cinco, pues logramos el objeto del proyecto en cuanto a la obtención de larvas para la comercialización. Y por último, la transferencia. De la transferencia, les mencionaba, a grupos vulnerables como pueden ser los estudiantes. Para lo pesquero, para el componente de información biológica y pesquera, les mencionaba que son dos lugares donde asistimos. La información que registramos en campo tiene dos variables, dos rutas principales, información biológica a nivel de especies. Todas las especies que son capturadas allí. Incluso ya estamos incursionando a tomar información sobre peces ornamentales. Y lo pesquero, que ya es una descripción muy específica de todo lo que se captura allí. La información que se recolecta en estas dos fuentes de información en campo son analizadas, son procesadas. Y esa información recolectada luego son discutidas en consideración por nuestros usuarios, considerando que son indígenas y en otros campesinos. Entonces, el enfoque nuestro es muy distintivo uno sobre otro porque no es lo mismo el manejo. Para luego ellos, sus decisiones y sus estrategias de manejo y eso que tengan sobre sus territorios, lo vayan incorporando. Entonces, es un ejemplo que poco a poco eso tiene diferentes tiempos y velocidades. Entonces, aún así, no dejamos de suministrar información a nuestros grupos de beneficiarios. Y así mismo, pues, vamos escalando la toma de información a otros niveles y niveles locales. Eso ya es con parte de los resultados. En la microcuenca del Cauca, ya para lo de peces, tenemos 90 morfotipos y una base con más de 150 registros. Esto demuestra lo nutrido que ha sido la toma de información con el apoyo de las comunidades. Entonces, acá es una lista de las especies. Son muchas las especies. Es una pesquería multiespecífica. Entender parámetros biológicos y pesqueros es un poco compleja, pero ese es el reto que tiene el proyecto en ese sentido. En la parte superior ha sido la evolución de los datos mes a mes, aún con esas dificultades que tenemos actualmente con la pandemia. Y algunas especies registradas por el sector del tutumayo. Esos son los registros que tenemos y contamos para el sector del peregrino. Tenemos unas imágenes muy distintas a la otra y un listado de especies también muy variado. Eso hace mucho más interesante el proyecto porque estamos hablando de dos ambientes muy distintos, a pesar de que tenemos 24 kilómetros de distancia uno sobre el otro. Pero creemos que al finalizar el proyecto y hacer un análisis muy juicioso de toda esta información van a salir cosas muy interesantes para la misma ciencia. Reconociendo lo importante que son los peces como fuente de proteína, el proyecto también hace un seguimiento sobre la ingesta, el consumo de esos peces en los núcleos familiares. Para eso contamos con el apoyo de las mujeres en cada una de las comunidades. Ellas nos apoyan en el registro de cuánto se consume por miembro de núcleo los peces que están en su entorno. Entonces, es esto básicamente en estas barras de diferentes colores en los distintos meses, cuáles han sido los consumos promedios mes a mes y sobre las especies. Esto es bien importante de entender para ver sobre qué grupo está la preferencia o puede ser distinto a lo que se habla de las capturas. Por último, lo importante en todo esto y lo que es más gratificante para el proyecto y nosotros como investigadores es la apropiación de la información sobre nuestros beneficiarios. De allí que eso ha sido un trabajo articulado con cada uno de ellos. El conocer, el aprender también de ellos es algo importante para retroalimentar el proceso. Dándole enfoque a cada uno de nuestros actores. Entonces, aquí lo que observamos son escenarios en la construcción cartográfica que es muy distinto ver una imagen satelital a ver qué es lo que se observa que dibujan ellos en sus territorios. Y la discusión, como lo vemos aquí, tú ver allí hablando, la discusión a partir de los resultados. Que son los vías distintas de toma de información que estamos allí retroalimentando. Por último, el proyecto también se sustenta en el intercambio de experiencias. Quizás eso es una de las cosas muy bonitas que tenemos allí. Cómo nuestros beneficiarios se desplazan a otros lugares y observan y escuchan de otros actores. Igual que ellos como pescadores. Es cuál ha sido la evolución en el desarrollo y en la implementación de estrategias de manejo de recursos pesqueros. Entonces, son escenarios que nosotros construimos y que ellos mismos investigan, preguntan y cuestionan de cuál ha sido su proceso. Porque por lo regular en la Amazonia todos esperamos tener resultados muy pronto. Pero no lo es así. Entonces, aprovechamos esos espacios para que se haga. En lo piscícola también lo hacemos. Tristemente, en este año íbamos a hacer la interacción de los piscicultores que les utilizamos con los del Caquetá, pero no fue posible. Esperamos muy prontamente hacer este intercambio para retroalimentar también este tema en lo piscícola. Gracias por acompañarnos. Si tienen dudas, preguntas o sugerencias, estaremos dispuestos a recibirlos. Y gracias por su tiempo. Muchas gracias a todos.